y es que muchos me dirán hoy pizarra entonces por fin no te vas a quejar de concacaf y la verdad es que hoy no más allá de beneficiarnos concacaf está haciendo un torneo más justo y si si bien aún quieren utilizar el formato suizo la manera en la que están acoplando el formato está hecho para que selecciones como guatemala que están creciendo en el área y hayan visto pasos adelantados realmente puedan competir con selecciones mano a mano como méxico eeuu canadá o incluso panamá pero si si vamos a hablar de lo que se está creando ahora que es la información de nations league la información que ha salido hoy pero vamos a hablar específicamente de cómo beneficia guatemala y a este tipo de selecciones que están creciendo o selecciones que pueden tener un buen torneo pueden ser el caballo negro y honestamente este sistema de competencia que ha instaurado nations league que ha instaurado concacaf realmente está haciendo que muchos equipos muchos países empiecen a motivar y la realidad es que a mí esta vez si me parece justo primero que nada hay que tener algo en cuenta la nations league nos sigue clasificando a concacaf pero para entrar en tema para entrar directamente a qué beneficios tiene guatemala les voy a dejar en pantalla los bombos porque bombos ya hay y los bombos son los siguientes en el bombo 1 vemos a jamaica y costa rica en el bombo 2 vemos a honduras y guatemala en el 3 vemos a trinidad y tobago y martinica en el 4 a cuba y guadalupe en el 5 a nicaragua y surinam y guiana francesa y guiana las dos guianas son parte del bombo 6 cada bombo está hecho por dos selecciones y muchos me dirán pizarra pero si guatemala compite en la liga a con 16 países donde están los demás y aquí viene lo interesante tanto méxico canadá eeuu y panamá ya están clasificadas podríamos decir que a la ronda número 2 en esa ronda número 2 estas selecciones porque tienen el mérito del ranking son las cuatro primeras sólo están esperando rivales mientras que los bombos que yo les acabo de mostrar son seis bombos cada bombo con dos países es decir 12 selecciones la concaca lo que hará es dividir estos bombos en dos grupos cada uno de estos grupos realmente va a funcionar como formato suizo guatemala puede que esté en el grupo a con cinco selecciones acompañantes o el grupo b con cinco selecciones acompañantes pero de igual manera jugará dos partidos de local y dos partidos de visita donde está realmente el beneficio para la selección nacional de guatemala primero que nada el hecho de quedar en los primeros dos lugares del grupo te da un pase a la copa oro y eso ya lo tenemos casi confirmado como seguro es decir que guatemala tiene una alta posibilidad de estar en la copa oro y creo que es obligación de guatemala estar exactamente ahí como segundo lugar tanto el primer lugar de cada grupo y segundo lugar de cada grupo es decir de estas 12 selecciones pasan cuatro y a dónde pasan pues exactamente enfrentarse a méxico eeuu a la selección de canadá y de panamá que yo ya les había mencionado y el beneficio es grande porque si guatemala logra quedar en un grupo en donde realmente yo creo que aquí es muy igualada la situación pero más allá de quedar en un grupo fácil entre comillas puede realmente tener la certeza de que en el sorteo nos toquen dos partidos en casa y dos partidos de visita con selecciones que sean accesibles entre comillas guatemala puede optar después a tener un mano a mano compartidos de ida y vuelta en los cuartos de final en donde ya ahí nos podremos enfrentar a una méxico a una canadá a un eeuu o a una selección panameña así que sin duda alguna esto es motivante esto es muy muy bueno porque se elimina el famoso final four ahora son cuartos de final y a de cuartos de final se pasa directamente a semis para llegar a una final disputada pero si se toman en cuenta los segundos lugares de cada grupo incluso podemos decir que se toman en cuenta los terceros lugares porque antes clasificaban sólo los primeros de cada grupo ahora clasifican los primeros que ya son los que clasificaron por el ranking como méxico eeuu canadá y panamá que son claros que siempre están y después los segundos que son los primeros que quedan y los terceros que ahora serán los segundos para estos grupos de seis países distintos así que guatemala es beneficiada podemos decir que sí así que guatemala tiene beneficios ahora en este formato podemos decir que también y sin duda alguna será interesante verlos pues yo lo único que espero es que la selección nacional de guatemala se ponga un listón muy alto que es pase a copa oro quedarnos en liga y por lo menos estar en esos cuartos de final que lo que tú crees que lo que piensas déjame tu like comentario tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima